hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro huerto y jardín en esta ocasión quiero compartir contigo uno de los árboles bonsai que tengo en mi jardín y este es uno de los más hermosos que quiero compartirte ves como pues son pequeños pero aún muy frondoso me encanta por sus hojas bastante verdes oscuras y estoy muy contenta porque ya está floreando ahí puedes apreciar las flores de el fruto es hermoso este árbol y espero que próximamente ya van a comenzar a brotar los diferentes frutos y lo que me encanta es que en cada una de las puntitas de las ramas llevan ya los canutitos de las flores y estas luego se van a transformar el fruto así que más adelante voy a estar compartiendo contigo cómo van creciendo cuando lo compré que atraía fruto pero por supuesto son comestibles verdad pero yo los dejo crecer y son bien lindos porque es un árbol de guindas así se le llama al fruto más adelante le voy a compartir cómo van a ir creciendo cada uno de ellos y espero que puedas disfrutar conmigo el irlos observando cómo van reproduciéndose y como ves este es uno uno de tantos que espero tener hasta el momento tengo tres tres bonsais estos bonsais son más que le encantan a mi novio porque por él es que los hemos comprado porque cuando vamos a algún paseo y nos encontramos con alguno de ellos de estos bonsais es muy difícil que se pueda resistir a no a no comprarlos así que pues bueno son del gusto de él también del mío pero pues los cuido diariamente estos son de riego diario más que todo porque nuestro clima es más de 30 grados y pues tengo que estarlo regando todos los días porque si no pues se marchita con un día que yo no lo riegue él está triste verdad pero hay uno para dedicándole el tiempo que necesita para que vaya creciendo sano y hermoso y pueden ahí contemplar el color de la hoja bien intensa hace poco lo riegue ahí pueden ver la la hojita que está mojada y ahí vienen los retoños de las hojitas nuevas y con ellas también ya los brotes para para las flores son hermosas miren qué lindas qué lindas esas flores no yo soy coeliz cuidando las plantitas y como ven todas estas plantitas son de todos ustedes porque es nuestro huerto y jardín a mí me encantaría que me compartiera si tienes algunos bonsais en tu casa que puedas compartir en una cajita de comentarios qué tipo de bonsais tienes más adelante voy a ir compartiendo con ti otro bonsai también que que tenemos en casa y poderte ir mostrando cómo es que van a ir creciendo así que para mi alegría presentarte y pues bueno espero que haya disfrutado este vídeo soy eugenia de los ángeles de represa del canal nuestro huerto y jardín hasta el próximo vídeo amigos bendiciones para todos los ángeles y Gracias por ver el video.